Bienvenidos a otro capítulo del mundo de Magirus Como me comentaban en el grupo de Facebook chicos Ya como podéis ver estamos en tanque Vamos a hacer los 5 mejores héroes de cada tipo Tenga lo que yo tenga subido No implica que sean mejores o peores que los que se vayan a comentar Vale chicos, cada uno vale para un equipo Para una cosa y para una función concreta Según lo que tú quieras elegir Como ya comentamos en anteriores capítulos Así que comencemos En el quinto puesto para mi gusto y elección Tenemos a Pullan Vale Pullan es un tanque como podéis ver Que tiene el stun de bloquear y congelar a los héroes Tanto al primer tanque como luego al equipo completo con su ultimate Bastante bueno para equipos mágicos Algún equipo rápido de los físicos que he visto por ahí Y alguna cosilla así varia vale Luego en el cuarto puesto inconfundiblemente como siempre Jakob Este señorito para mi gusto como podéis ver Es un bloqueador nato Un guerrero saltarín Bastante bueno y ahora con su skill Su querida apariencia bastante bueno Ya la tengo yo al nivel 2 Y seguimos subiendo Pero como decimos Bastante interesante para lo que hace Así que En el puesto número 3 Un todo un legendario Para los VIP 0 Señor Gerber Vale Quiero apuntar que todo esto será para la gente que no tiene legendarios Vale Para los VIP 0 sin futuro Como os llamáis todos vosotros Que para mi un VIP 0 tiene futuro Si le echa dos cojones y el tiempo suficiente Vale Así que vamos a ello Como seguíamos con Gerber El legendario para los VIP El señor de los señores Uno de los bloqueadores natos Bastante bueno Equiparable en cualquier equipo Funcional en muchos sentidos Vale El número 2 Aunque no lo tengo subido Es Jason Jason aquí donde lo podéis ver Ahora mismo Está muy up Protección Siempre tiene que llevar Tengo que decirlo Sus pequeñas Indiferencias en esto Es que tiene que llevar a Muse Si o si Si no No funciona apenas Luego El número 1 para mi A pesar de que no lo debería ser Hay otro Como no he comentado Bala Que ahora os comentaré por encima Que comparten el número 1 Son Chávez y Bala Chávez Cualquier equipo físico Cualquier equipo mágico Viene muy bien Entra en fila media Traspasa la fila delantera de tanques Y empieza a dar daño Y a distraer a 4 3 Incluso hasta los 5 El solito Bueno y poderoso Guerrero Para el que le gusten Sus equipos Sobre todo físicos Más que mágicos Aunque funcionan igual Solo que Que en los físicos Se aporta del poderío Que dan Entre unos físicos Y otros Que luego comentaremos Y el que comparte el puesto Número 1 Con el Para mi gran gusto Es Bala El nuevo tanque Como podéis ver De la nueva creación Que si del hielo Tal Bueno Esa parte Protección Bloqueos Todo lo bueno Que se puede tener Una vez Bala Saltas ultimate La protección En tu equipo Está asegurada Y para equipos Sobre todo Mágicos Bala Es Dios La protección Hecha persona ¿Vale? Bien Como hemos hablado De los Queridos No legendarios Hablaremos de Que el top Cambiaría mucho Con los legendarios Puesto que Para mi A día de hoy Los legendarios Están por encima Así que no los pongo En el top Los vamos a poner Fuera de este top Pero sin duda Si me tengo que quedar Con un tanque Teniendo legendarios Me quedaría Con el señor Saizo Como podéis ver En esta cuenta No lo tengo Ni tengo intención Todavía de sacarlo A pesar de que tenga 30 gemas Pero Saizo es el El tanque Perfecto ¿Vale? Regenera vida Lucha Ataca Golpea 5 6 Golpea 4 5 De golpe El solo Como estén Muy pegados El mismo Bien leveado Bien creado Bien subido Se come A un equipo Enterito El solito Eso tenerlo claro Luego Iría Smoke Para mi En la otra cuenta También le tengo Y Smoke Y Saizo Para mi Es equipo completo Tienen que ir juntos Si o si Uno destrae atrás Otro ataca por delante Como estén bien Level Como tengan bien Nivel de estrella Estén bien mob Se acabó la partida Son bastante buenos ¿Vale? Charon Monsoon Están muy bien Niza Nunca la he visto Tan potente Y el nuevo Jerjes Por todo lo que he visto De este tío Tengo que decir Que está bastante Curioso Chicos Bastante Pero No voy a daros Más detalles Porque aún no lo tengo En la otra cuenta No tengo intención De sacarlo Pero A priori ¿Vale? Pero Por lo que yo Está leyendo Habilidades Tal Y lo que está viendo En foros Y en otros canales De youtube De gente inglesa Gente rusa Es un héroe Que todavía Necesita desarrollar Su potencial No tiene un equipo Específico Para él Y Ya veremos Cómo sale ¿Vale? Así que chicos Nos vamos a tiradores Aquí en tiradores Vamos a empezar Por el top 5 VIP Y sin VIP ¿Vale? Siendo VIP El top 1 Se lo llevaría a Lucifer Todo el mundo Que conozca un poco a Lucifer Es tirar ultimate Se acabó partida Rengoku Se protege bastante Pero Hace buenos daños Pero no es De mis gustos ¿Vale? Así que vamos a empezar Por El top 5 En el número En el puesto número 5 Aquí como podéis ver Está Perl Buena Ataque defensivo atrás Subidor de poder Y enemigo De todo lo que esté En la fila trasera Como he dicho hace un momento Mata Elimina Ataca Y protege a sus compañeros Así que Para equipos físicos Al fin y al cabo En el puesto número 4 Hay Tengo que decirlos Que yo he ido eligiendo En el puesto número 4 Para mí sin duda Sería Grislok Si ahora lo estoy subiendo Un poquillo y tal Pero Grislok Tiene sus ventajas De dar protección Quitar silencio Es un anti-blade natural Tal y como lo crearon Para quitar del metahoga A Blaine Y eliminarlo Y al final Nadie llegó a conseguir Una combinación perfecta Entre los dos Que sería lo conveniente Que es lo que se pasó Cuando más salió Un poquito Y al final Se decidieron Por usar uno u otro Y olvidarse De estar juntito ¿Vale? Pero para mí Sería el puesto 4 El suyo El puesto número 3 Sin duda Se lo dejo a Coco ¿Vale? Ahora con su despertar Entra en fila media Golpea Hace daño Los bichos Y su subida de poder Y dar más poder A la gente de ataque Es en buenas combinaciones Es bastante buena También tengo que apuntar Que el segundo puesto Está Doblado ¿Vale? Hay que no puedo decidirme Uno u otro Porque sería quitar A gente que si está en el top Por decir que podría ser Un top 6 Tranquilamente ¿Vale? Pero estaría entre Zoe Fila trasera Que para adelante Golpea lo de adelante Protege Lucha Y hace unos daños Con su despertar Bastante interesantes Y quien comparte con ella Para mi gusto Es Wes ¿Vale? Alguno pregunta ¿Por qué tal? Yo en la otra cuenta Lo uso con Saizo Todos los uso Más o menos Uso Un cierto equipo Que está aquí ¿Vale? Tengo a 4 de ellos En mi equipo principal Que es el mundo Kung Fu Y es una bestialidad Esa combinación Me faltaría un Chávez Por delante Y ya estaría completo Pero Prefiero un Ariel En ese equipo ¿Vale? Pero lo que digo Mucho movimiento Ahora la han nerfeado Un poquillo No se mueve tanto Pero antes se movía demasiado Era casi incapaz De pillarle Hasta que los tuneaban Y entonces Bueno Te lo mataban Pero Sus críticos Daban mucho De que hablar Y Legendario El legendario De los VIP Sin ser legendario El top one Claramente Señora Mira Aquí Por fin Despertada Por fin Nos han dado tal Yo no Yo no la uso Apenas Que lo sepáis Pero Bala que tira Héroe que muere Tenerlo así de claro En todo equipo Funciona En todo vale Siempre que la tengas Más fuerte De 60.000 Te vale perfectamente Para luchar Lo que haga falta Ese es vuestro héroe Por excelencia Si queréis subir Rápido en arena Para los nuevos Se consiguen Cruzada fácil No hace falta Que esté muy Tocha de estrellas Al principio Para que haga mucho daño Pero en niveles altos Ya es Bastante interesante Tenerla lo más poderosa Posible Vale Hasta aquí El top de tiradores Vamos a los magos Con las nuevas Inclusiones Lo antiguo Lo moderno Y Quitando legendarios Porque Si hubiera un top Solo Sería de Dos legendarios Tres Perdón Y dos sin ser legendarios Así que Como top legendario Chicos Vortex el primero Perdón Hali Y la segunda Teresa la tercera Para que consigáis Que lo sepáis así Vale Ahora Top 5 De legendarios Sin ser VIP Como podéis ver Yo tengo una Variante muy buena El top 5 Se lo daría Precisamente A Salman Todo aquel Que crea que Salman es un paquete No vale para nada Tengo que deciros Que no es así Vale Salman Es la mayor Bestialidad Para pasar Calabozo En los niveles En los niveles altos A partir del 125 Que os podáis Echar a la cara Para mí es el Mayor Pegador Que haga daño Que podáis Flipar Puede con su Nuevo Con su despertar Pronto con la apariencia Que ya se la estoy sacando Es una mala bestia En el top 4 Para mí está Delfos Vale Delfos es un Bicho Bastante curioso Hace muchísimo daño Él solo Siempre y cuando Ataca a un solo héroe Si ataca a varios Baja Se resiente mucho Su ataque de poder Por eso está en el top 4 Vale En el top 3 Tenemos a Una de mis favoritas Que siempre la ha sido Y es Karna Como daño Sobre todo Los magos aporte Están muy bien Pero para mí es Daño Daño Y lo que puede hacer En la batalla Más que otros Karna o bien subida Bien acompañada Puede ganar batallas Vale Las gana solas Pero Ya últimamente No es lo mismo Pero las gana Aseguro que 10.000 de poder más O incluso 15.000 más Como la que está la mía Pero 15.000 más Ganaría partidas Ella sola Vale chicos Así que Vamos al puesto Número 2 La gran revelación De este Mes pasado Me diga Lo que me diga Cualquiera Señora loto A puntito De la quinta estrella Ya Bastante bien subida Es la revelación Que ha salido El mes pasado Y para mí Una Indispensable De cualquier Equipo mágico Junto A carna A carna O dio Dio De la quinta De la quinta De la quinta De la quinta Recordar Recordar que Todo lo que tiene Es muy bueno Pero Deciros Que usar este Subirlo todo Lo que podáis Seguir dopándolo Y llevarlo a más 15 El primero que podáis De Dios Chan Después de haber subido Los cuatro Primero Vale Así os lo digo La triunfada Y hasta aquí Nuestro top De Magos Vamos al top De soporte Chicos Top soporte Se ha visto que Últimamente han sacado Muchos soportes Pero vamos a Ingrid La nueva celebridad Que hay Kinox Un legendario Muy bueno Pero para mí El top 5 Quitando legendarios Vale Os lo voy a dejar Muy sencillo Y vamos a empezar Por el quinto puesto Que sería Ingrid Por mucho que ahora Este es el héroe De este mes Revelación para los No VIP Yo todavía no la he subido Lo suficiente Ni la he visto Tan top Como alguno Porque por aquí Estará flancito Lucho con él Hay veces que me gana Y no por Ingrid Me gana por Kinox Vale Y otras Le doy La suya Y Ese es el top 5 Protección pura Cualquier equipo La vale Mágico físico Así que vamos Al número 4 Vale Y el número 4 Por excelencia Se lo voy a dar Aurora Aurora Es muy buena Acelera a todo un equipo Es como Sebastián Pero Solo vale para físicos Los acelera Casi toda la partida Les da una cierta Regeneración de vida Después recordar Una Merlin Y Da gracias Ahí se queda Vale Se esperaba Un ultimate Algo un poco Más poderoso Con más daño Y al final No lo es tanto Vale El número 3 Por excelencia Va a ser Sebastián Vale Aquí le tenéis Perdonad que no La he enseñado Sebastián Sebastián Es el top Número 3 Puesto que Antiguamente Era el número 1 Pero con Tanto Pero con tanto Nerfeo Tanto Despertar Tantas Cosas Se ha quedado Muy atrás Sebastián Es el Típico héroe Que con Dios Chan Ciertos héroes Que necesitan Un poco de rapidez Un poco de empuja Al principio Si no tienen Un buen Restaurador de vida Como puede ser En este caso Museo Merlin Es un Destrozador De partida Solo por velocidad A diferencia De Aurora Él puede con Cualquier equipo Cualquier mezcla Y vale Para tanto Híbridos Mágicos O físicos Así que Seguimos Segundo puesto Se lo he dado A Merlin Vale No le he dado Al primero Porque no he llegado A probar Su apariencia Que era una Antigua habilidad Suya En la que Estaba muy Tocha Vale Así que Tengo que decir Que para equipos Mágicos Es la Reencarnación De la vida En persona Aumentando la Regeneración De vida De los héroes Hasta extremos Que pueden Asustar Vale Así que Por eso La pongo Y el Número Uno Es para Nuestra querida Muse O Muse Para los menos Pronunciativos Del inglés Igual que yo Muse De toda la vida Es El Soporte Por excelencia Desde que la Despertaron Se ha convertido En muchísimo Mejor que cualquiera Regeneraciones Triples Parando al equipo De adelante Y regenerando A tanques Una bestialidad Lanzando un auxilio De regeneración A tres héroes Dibilitados En general Vale cualquier equipo Para ella Cualquiera Puede Combinarse Con ella Y Sobre todo Gana muchas partidas Y ahora Vamos a terminar Con Cañones Vale Aquí como podéis ver Hay mucho cañón Quitando a Ran Legendario Que para mí Es más Un tirador De bichos Más que otra cosa Vale Así que Mi top 5 Russell Sería el número 5 Sinceramente No está mal El pacto nuevo Que le han hecho Por el despertar Está muy bien Y tal Pero Es más un tanque Que un cañón Así que no No le veo funcionalidad El top 4 Se lo daría Grunk Vale Aquí le tenéis Lo desperté Y poco más La verdad Mira Voy a hacer esto Chicos Así ya Mientras voy hablando Hago algo Y se ve que hacemos algo No se lo vamos enseñando No sube nada Vaya mierda Pero bueno Está muy bien su despertar Se abren dos bichos Tal Pero No gracias Dejaste de tener Mucha utilidad Eras bueno Para entrar a fila trasera Y distraer Y dejar que tu equipo Matara Pero Te nos dejaron muy atrás Es una putada La verdad Mi número 3 El señor Bauer Cualquiera me dirá Pero si esto es una mierda Esto no vale Esto Yo lo he visto En otros servidores He visto En los más antiguos Su poder Hay un par de chinos Que lo saben utilizar Y combinar Y es un Pedazo Bicho Hijo de la grandísima Que te puede destrozar Vivo Quieras O no Y es que Acojona Cuando empieza a soltar Cajas por todos los lados Y empieza a reventarse Una tras otra Daño en estado puro Cuando lo tienes Bien Pero bien fuerte Y el número Y el número 2 Se lo voy a dar A la señora Caperucita Roja De red De como queráis Llamarla Porque la han cambiado 20.000 veces de nombre A la pobre Vale Y para mí Es protección Daño Quita vida La regeneración de vida Es de lo mejorcito Luego Está Catgear Por excelencia Número 1 Ya lo sabéis Chicos Así os lo digo El grande Su despertar No se le esperaba Menos Es lo más tocho Que hay Bola 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 Nada más salta Y va matando De atrás Se puede combinar Con todo Mágicos Híbridos Lo único Que es Que es un destrozo Y así os lo digo Desde ese momento Esperamos que Le saquen Una apariencia Cojonuda Pero yo creo Que va a ser De lo mejorcito Que va a haber En mucho tiempo Puesto que antes Era un tirador Y ahora la han pasado Cañón Sigue siendo lo mismo La verdad No ha cambiado mucho Que hayan cambiado El nombre De un sitio A otro No cambia Que él sea otra cosa Vale Y hasta aquí Nuestro top De héroes Chicos Como podéis ver Si queréis enseñamos un poquito Estamos con el El feliz navidad Este nuevo Me falta una batalla Que quiero hacer luego Tenemos un par de deseos Tal Hemos conseguido ya Unas 16 Más alguna Más por ahí Por medio No os preocupéis Que más conseguiremos Vale Eso no nos da problema Si Enseñaros Alguna cosita Por ejemplo El torneo final Que tuvimos hace poco Acabamos bastante bien Ya podéis ver Que uso un casi todo Equipo mágico Más mi equipo Perfectamente híbrido Que ya os he presentado Más de una vez Y Podemos enseñaros así por encima Para terminar Que alguna perdemos Pero Como podéis ver Casi todas De todas Estas Una derrota Y el resto son todo victoria Así que chicos Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente capítulo Y seguir comentando vídeos Y pidiendo contenido Que nosotros os lo crearemos Siempre que vosotros lo pidáis Un saludo A todos los jugadores De Magic Rush A mis chicos De La Roja Y a los cabrones De los coreanos De este servidor Un saludo Y a los cabrones Y a los cabrones